Y de hecho, ya se acaba de remitir la votación al interior de la sala. No sé si tienen esa imagen de lo que está ocurriendo al interior de la sala. La tenemos, la tenemos. Un momento histórico entonces. En el Senado se ha aprobado la paridad de género para una eventual convención mixta o convención constituyente. Es efectivamente un hecho histórico que nos alegra informarles porque con esto Chile se transforma en el primer país del mundo que vota por generar, si es que se aprueba, si es que la gente está por aprobar la opción de una nueva constitución, es el primer país del mundo que contempla que el órgano que redacte dicha constitución sea paritario, es decir, 50% de hombres y 50% de mujeres. Ahí veíamos entonces la celebración que se produce en las tribunas del Senado porque ha sido aprobada la paridad de género para una eventual convención constituyente o una convención mixta. Y es entonces, como les mencionábamos, Chile, el primer país del mundo que crea un mecanismo para que si se decide avanzar hacia una nueva constitución, este mecanismo sea 50% constituido por mujeres y 50% por hombres a través de un mecanismo en que aparte de tener paridad en las candidaturas, luego si no se logra finalmente esta paridad, se aseguran sus resultados a través de una corrección que se realiza internamente. No es que vaya a ser sacado un hombre más votado y reemplazado por una mujer menos votada en un distrito de otro conglomerado, sino que de la misma lista, de la misma afinidad política. Quiero que escuchemos un poquito el ambiente, si es posible, a ver si es que hay ambiente a través de la señal del Senado. No podemos tener ese ambiente, pero sí podemos tener, sin tener el audio, vemos la alegría en las tribunas, la celebración que se produce ha sido un proceso largo, este es un proyecto que fue aprobado finalmente en la comisión de constitución, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, rechazado en primera instancia en el Senado, y que luego esta fórmula específica de paridad tuvo que ir a comisión mixta. Después de que fue efectivamente aprobada en la comisión mixta, fue a la Cámara de Diputados por segunda instancia y contó con 15 votos de Renovación Nacional, destacando también ahí el rol que jugó Marcela Zavá, y con el voto disidente en Egópolis de Sebastián Keitel. Egópolis no votó a favor. Escuchemos ese ambiente que se está produciendo entonces en el Senado. ¡Gracias! 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 Ahí vemos a Marcela Zavá, entonces, que se abraza y se ha abrazado con algunos de los legisladores. Las legisladoras hay diputadas, diputados, senadoras, senadores de morado, muchos con una leyenda que dice paridad ya. Ahora, hay que ser súper claros, no todos quienes, de hecho, había muchos que decían estamos por la paridad, pero no por esta fórmula. Y en Evópolis hoy día ingresaron una fórmula alternativa y le pidieron sumurgencia al gobierno, pero no tenía consenso esta fórmula para ser aprobada. La única que logró reunir los votos necesarios fue esta. Y desde esa perspectiva, entonces, era la única fórmula que buscaba la paridad de resultados que finalmente terminó siendo aprobada. Y como les digo, es el primer país en todo el mundo que aprueba un mecanismo de creación de constitución en que se garantiza que hombres y mujeres van a estar representados en igualdad de número. Eso es algo... Ahora, se entiende esta paridad no necesariamente como el 50% exacto, sino que entre a partir de un 45%. Y también hay que decir una cosa que implica, mientras vemos cómo se toman las fotografías, las parlamentarias ahí, también con algunos parlamentarios, que están celebrando la aprobación de la paridad de género en el proceso constituyente, si es que triunfa la prueba, porque también está la posibilidad de que triunfe el rechazo el 26 de abril. Entonces, en lo concreto, una de las cosas relevantes que hay que decir es que también puede ocurrir, porque se garantiza... La idea es garantizar la paridad en cada uno de los distritos. Y por lo tanto, podría ocurrir que una mujer más votada tenga que salir en favor de un hombre. Eso consiste en la paridad entre quienes apoyan este sistema. Implica que puede salir una mujer más votada, porque lo que se trata es que no haya un 70% tampoco de mujeres y un 30% de hombres, ni a la inversa. La idea es garantizar que ambos géneros estén igualmente representados, entendiéndose como paridad, ya a partir de un 45%. La estimación nunca es exacta, necesariamente un 50%. Había otras propuestas. Se habló, por ejemplo, de tener dos listas, una de hombres y una de mujeres. También habían otros que estaban por listas cerradas. Habían otros como Nevópolis que propusieron elegir un adicional hasta de 85 electores, 85 constituyentes extra, en el caso de que no se lograra la paridad. Pero ahí también decían quienes se oponían que no se garantizaba necesariamente en el sentido de que a partir de... Que nadie podía saber si necesariamente no se necesitaba más de 85. Entonces, por ejemplo, en el caso de que hubiera 121 hombres electos para un eventual constituyente y 34 mujeres, ya no alcanzaba por una paridad ni siquiera con 85. Es parte de los antecedentes de una historia, entonces, de un proyecto, una tramitación, que cuando se firma este acuerdo el 15 de noviembre, entre los partidos políticos, no venía garantizada la paridad. Eso quedó por una discusión posterior y la discusión, como les decía, finalmente fue aprobada en una comisión de la Cámara de Diputados, de la Comisión Constituyente. Luego aprobada también en la Cámara de Diputados, rechazada en el Senado, hubo una comisión mixta, se aprueba finalmente la fórmula original, no se llega a una de consenso. Y luego entonces, hoy día, fue aprobada en la Cámara de Diputados con, de hecho, 98 votos, se necesitaban 94. Ahí van saliendo a celebrar también entonces las parlamentarias después de este hecho. Que efectivamente, si uno revisa la historia constitucional mundial, es histórico. Porque no hay ningún país que haya generado un mecanismo paritario para la creación de su carta fundamental. No lo han, nunca ha ocurrido, es una experiencia nueva y en ese sentido, efectivamente, es inédito lo que acaba de pasar en el Parlamento. Y los hombres allí se quedan adentro, también hemos visto algunas legisladoras. Hay varios que han tenido un rol bien destacado en Renovación Nacional, sin duda alguna. Marcela Zabat ha tenido un rol tremendamente relevante y la vemos conversando con Álvaro Elizalde, del Partido Socialista, en impulsar desde su sector. Esto en el Senado se aprobó, además, con los votos del oficialismo de Manuel José Sandón. De, también del senador Provence, de la senadora Carmen Gloria Aravena y del senador Juan Castro. Con esos cuatro votos, más los de la oposición en el Senado, se ha aprobado entonces la paridad de género en el proceso constituyente. Que, como les mencionaba, se va a llevar adelante garantizando no solo las candidaturas, sino que en los resultados. Finalmente se corrija, se haga un mecanismo de corrección en cada uno de los distritos. Y sea que hay más hombres o menos hombres, o menos, más hombres o más mujeres, que el término paritario se va a corregir para que ambos géneros estén en igualdad de condiciones a la hora de redactar una eventual nueva constitución. Porque no hay que olvidar que hay un proceso previo y que hay dos opciones en ese 26 de abril. La gente puede votar rechazo a una nueva constitución o bien la gente puede votar también a prueba. Y en ese caso, sí, cualquiera de los dos mecanismos tiene que ser entonces paritario. Guillermo San Martín, justo estábamos conversando cuando se produjo la aprobación de la paridad de género en el proceso constituyente y vimos harta algarabía en las tribunas y también dentro de los legisladores. Sí, obviamente que esta algarabía también se ha traspasado a algunos parlamentarios y que también celebraron acá y estuvieron en todo momento presentes, como decían ustedes también, quienes habían jugado un rol preponderante respecto a lo que era la necesidad de buscar acuerdos. También se dio por ahí a Mario Desbordes, incluso en un momento en la grada y también eso se suma a la celebración propia que están realizando hoy en día las mujeres acá en la galería, acá en la sala del Senado. Nos vamos a acercar a buscar algunas reacciones porque ya se encuentra por acá, por ejemplo, la senadora Carolina Goch para poder conocer algunos de sus planteamientos en torno a lo que ha sido este resultado tan relevante, tan histórico respecto al rol que están jugando las mujeres. Y también van a desempeñar en medio de lo que va a ser la definición de una nueva constitución. Nos encontramos acá en este sentido, entonces, junto a la senadora Carolina Goch, vamos a pasar a escuchar algunas reacciones. No garantizamos esa participación equilibrada y creo que hoy día damos una señal aún más potente al país, que aquí en política no pueden ser solos discursos. Somos responsables de aquellas cosas que comprometemos públicamente que llevarlas a la práctica. Y la forma de honrar a tantas mujeres en vísperas de este 8 de marzo es decir, se puede. Se pueden correr los límites, se puede en esto poner a las mujeres primero garantizar efectivamente su participación. Así que muy orgullosa de estar hoy día acá. A ver, vamos a corregir un poco el momento donde estamos. Si nos podemos poner un poquito... Nos vamos a ubicar de mejor forma también para que todos los medios que estamos aquí esperando puedan tener un plano acorde a lo que está también declarando aquí en este minuto la senadora Carolina. La pregunta es, ¿por qué no aceptar otras fórmulas de las que planteó, por ejemplo, el oficialismo para buscar la pared? Los sistemas que implican correcciones pueden tener problemas, pero a mí me parece que llegamos a un punto donde habiendo revisado distintas fórmulas, esta fue la mejor. Fue la que concitó la mayoría suficiente, que además es una amplia mayoría para llevarla a cabo. Y yo creo que en esto no podíamos seguir dilatando un debate. Insisto, el sistema que teníamos antes, el sistema binominal, castigaba también a muchos que habían sacado mayor votación. Y sin embargo, eso no era cuestionamiento para algunos que hoy día sí lo hacen respecto de mujeres. Entonces yo quiero valorar la amplia mayoría que tuvimos hoy día. Esto parecía hace algunos días imposible. Y más bien invitar a los colegas que hoy día no estuvieron a entender que esto tiene que ver con mayor democracia. Esto tiene que ver con un país que garantiza la participación de las mujeres en forma equilibrada. ¿En qué cambio que se pudo lograr la mayoría en esta oportunidad, a diferencia de lo que ocurrió en primera instancia, porque se terminó votando un mecanismo muy similar? Sí. Yo quiero señalar que aquí el trabajo que han hecho, sobre todo, las parlamentarias oficialistas. Ahí yo las he destacado, lo vuelvo a hacer una vez más, Marcela Zabat, Jimena Sandón, hoy día Carmen Gloria Aravena. De alguna manera dijeron, aquí tenemos que generar la mayoría suficiente para que esto sea una realidad. El trabajo, yo quiero aquí reconocer a todas las parlamentarias y también a los parlamentarios hombres que han sido parte de esta votación. Pero sobre todo a las organizaciones de mujeres, a esas que han salido a la calle a decir, esto no puede ser sin la mitad de la población representada como corresponde. Bueno, han estado las palabras de la senadora Goich, ha dado cuenta justo a nosotros la senadora Adriana Muñoz, también quien va a asumir como futura presidenta incluso del Senado. Le conocemos su reacción en torno a su parecer también en torno a esta nueva determinación. Bueno, lo he dicho en mi intervención que yo siento este momento como un momento solemne y que se divide con mucha, mucha emoción. Porque llevamos muchos años las mujeres, sobre todo las mujeres que somos feministas desde el siglo XX, como yo siempre digo, luchando por consagrar este derecho a algo que es obvio. Las mujeres somos la mitad de la humanidad, somos más de la mitad del electorado y hasta ahora no hemos tenido la representación que nos merecemos. Esta es una lucha larga y que yo no me imaginé nunca que a poco tiempo de haber aprobado las cuotas, que duramos más de 10 años en conseguirlo, tengamos hoy día paridad. Yo reconozco, valoro, agradezco la movilización de miles de mujeres a lo largo de todo el país, que con su decisión, su valentía, han interpelado a la política, han interpelado al Parlamento y han instalado la paridad. Este Parlamento tuvo que escuchar, tuvo que dejarse permear por una propuesta de reconocimiento, valoración e instalación de las mujeres en paridad. Nuestra Constitución va a ser paritaria. ¿Ha habido votos también del oficialismo para aprobar esta normativa? ¿Qué tiene esos votos hoy día? ¿Se caía al igual que se cayó en enero? Yo he valorado muchísimo y siento que es un momento en que no solamente logramos instalar y considerar un derecho para las mujeres de estar representadas en paridad, sino que hemos logrado este cambio cultural importante en transversalidad. Y yo valoro mucho lo que ha hecho la diputada Marcela Zabat, Jiménez Andón, Paulina Núñez y muchos hombres diputados del oficialismo que en la mañana con sus votos permitieron que tengamos hoy día esta ley aprobada. Entonces es transversal y los cambios culturales duelen. Por cierto que ceder poder duele y se ha hecho esto con dificultad porque hay sectores que se han opuesto, pero hay otro gran sector del oficialismo, de la derecha, que está entrando junto con nosotros en la realización de estos cambios culturales trascendentales para nuestro país. Gracias, senadora Adriana Muñoz, queremos escuchar también sobre el paso acá a la senadora Isabel Allende, también respecto a lo relevante que resulta este procedimiento y también un proceso que viene a ratificarse con esta votación histórica, también se le consulta a la senadora Isabel Allende respecto al rol que han jugaron distintos actores para conseguir este resultado. Para nosotros un día histórico, lleno de emociones, agradecemos los cuatro votos de esos senadores que pudieron cruzar este umbral y ser capaces de acompañarnos en esta decisión que va a significar que vamos a participar con paridad en un proceso constituyente histórico, en democracia y donde esperamos las mujeres poner nuestra voz para poder defender nuestros derechos, para poder decir que también participamos del poder, que no podemos seguir siendo excluidas, invisibilizadas y no vamos a aceptar argumentos menores que nos estén diciendo que metemos la mano en la urna, menos cuando en este país hemos sufrido un binominal por años. Entonces, francamente, no entendemos ese tipo de doble discurso. Queremos decir con mucha tranquilidad que estamos haciendo el mínimo corrección y siempre buscando que la más votada, si fue necesario hacer esa corrección, tiene que reemplazar al menos votado. Pero ahora, dentro de los discursos también se destacó mucho que esto llegó para quedarse, también se va a implementar en otras materias y me imagino que en ese esfuerzo se van a plantear de ahora en adelante. Bueno, por supuesto, porque si hoy día pensamos en la situación de las mujeres, con ley de cuota y todo, hoy día somos apenas el 22% en el Senado y en la Cámara. Si hoy día pensamos, seguimos ganando menos. Si hoy día vemos, no hay prácticamente colaboración, la corresponsabilidad del hogar. Si hoy día pensamos que lo que ocurre, las mujeres se tienen que hacer cargo de sus adultos mayores no autovalentes. O sea, la mujer para variar, con doble jornada, con discriminación, con una cantidad de desigualdades que evidentemente no las podemos aceptar. Hoy estamos en el siglo XXI, es el siglo del feminismo y tenemos que ser respetuosas. No más acoso, no más abuso, no más femicidio impune, no más Gabriela y tenemos que imponer nuestros derechos de vivir en una sociedad libre de violencia y donde realmente tengamos esa igualdad de derechos. Gracias, Senadora. Senadora, ya no aprobó usted, si nos puede dar un minuto también, si nos puede también dar un paso adelante para que se pueda acomodar. Senadora, para que nos explique también, claro, el mecanismo que termina aprobando, si usted lo conoce muy bien. Un poco más adelante, por favor. Que nos pueda explicar muy didácticamente, sé que es difícil, pero ¿cuál va a ser la fórmula que se va a establecer, que se queda establecida en esta normativa, la fórmula de París? No, mire, si esto es muy sencillo. La primera pregunta que tenemos que responder es si queremos y creemos en que esta democracia se tenga que jugar con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Si la respuesta es sí, los votos estaban a favor de la paridad. Lo que hace la propuesta que se va a convertir en ley en los próximos días es que establece que las listas que se inscriban tienen que ser paritarias. Es decir, cada una de las listas de los partidos políticos o de los independientes siempre va a tener que llevar un candidato, una candidata mujer y un candidato hombre. Además, este proyecto de ley establece que el orden de inscripción va a ser siempre encabezado por una mujer. Cuando usted encuentre la papeleta el próximo 26 de abril, perdón, en octubre, va a estar encabezada esa papeleta por una mujer, va a ser sucesivamente seguida por un hombre, etcétera, etcétera. Luego dice que el resultado en cada uno de los distritos tiene que ser paritario. Es decir, en los distritos que eligen cuatro candidatos, dos tienen que ser mujeres, dos tienen que ser hombres. En los distritos impares se reconoce en que ningún sexo puede tener una diferencia de más de uno. Es decir, si es un distrito de tres, dos mujeres, un hombre, se considera que se cumple el principio paritario. ¿Qué es lo que pasa cuando no se cumple? Y volvemos al ejemplo anterior. Un distrito que elige cuatro y que elige tres hombres y una mujer, lo que hace es que ordena de menor a mayor los candidatos potencialmente electos. De menor a mayor. Y saca al hombre menos votado y sube a la mujer más votada de ese mismo partido. Porque como decíamos anteriormente, las listas siempre tenían que ser conformadas por dos. Si el partido o los independientes no quieren llevar dos, bueno, va a ser un problema para ellos a la hora que tengan que hacer este ajuste y esta corrección. Para nosotros esta propuesta es el ajuste menor para alcanzar el propósito noble, importante y justo que es la paridad en nuestro sistema democrático. Y por lo tanto es lo más sencillo de entender. Siempre vamos a encontrar personas que van a estar en contra de la fórmula. Porque lo que no quieren decir es que están en contra de que esta democracia se juegue con los valores equitativos de la participación de hombres y mujeres. Estamos felices y agradecidas del trabajo que han hecho un grupo de mujeres que han estado acompañándonos permanentemente. Un grupo de politólogas, cientistas políticas, las mujeres de organizaciones sociales, las mujeres que han estado en la calle exigiendo y defendiendo que esta democracia se juegue con el valor de la participación equitativa de hombres y mujeres. Este es otro Chile y tenemos que ser capaces de responder frente a este despertar de nuestro país en que esta democracia va a tener garantizada una participación paritaria de mujeres y de hombres. Muchas gracias a la senadora Yana por usted. Queríamos tomar también alguna declaración del senador Manuel José Osandón. Un minutito también que ha jugado un rol muy relevante también, senador, respecto a lo que ha sido el trabajo de poder trabajar en conjunto con la oposición en busca de una solución. También ustedes lo planteaban. Este era un momento histórico y quisieron estar presentes también. A ver, mira, nosotros siempre hemos dicho, y yo he estado del primer día, separando claramente que una nueva constitución, porque yo he estado por el apruebo, tiene que ser democrática, participativa y con paridad, porque es la representación del Chile real. Y esto, como yo he visto en las redes, que nos acusan, que ideología de género no tiene nada que ver. Este es un tema para mí de pagar una deuda histórica y que claramente la forma como las mujeres ven las cosas también es distinta a la nuestra. O sea, y si el 50,1% de los habitantes de este país son mujeres, me parece de justicia. Yo no veo por qué se han preocupado tanto de este tema. Lo que sí quiero ser claro, que yo no me topé con ningún senador que no quisiera paridad. Aquí la discusión era con la distorsión que se daba en los sistemas. Pero yo, lo analizamos con el senador Castro, el senador Provence y la senadora Aravena, las distorsiones se dan en todos los sistemas. Y se han dado en el binominal, se han dado en el proporcional. Y eso a nosotros no nos afectaba y creíamos que este proyecto era con los mismos defectos que el que tenía el otro. Así que yo creo que hoy día es un día histórico, es un día que la mujer chilena va a celebrar y que tenemos que seguir trabajando para recuperarnos la paz, el orden público y tener un proceso democrático mucho más amplio. Y yo creo que la participación de la mujer, ¿no es cierto?, va a ser muy importante en esto. Así que yo felicito a todas las mujeres de Chile y felicito a los senadores y senadoras que apoyaron este proyecto, que para mí es de todo sentido común. Gracias al senador Manuel José Saldón. Bueno, también se le consulta por otros aspectos también. Pero queríamos también aprovechar nosotros que nos encontramos acá con el senador Juan Enrique Castro, que también entregó un voto favorable a esta iniciativa. ¿Qué lo motivó también a ver esta posibilidad de apoyar esta instancia en esta cultura? Mira, entendiendo que en el país tenemos más del 50% de mujeres, sin duda que había que hacer justicia. A mí me tocó trabajar como alcalde con muchas mujeres y sé que, mira, más de un 35% son jefas de hogar. Y al ser jefas de hogar, la verdad que uno sabe que el sostén de la familia está basado en la mujer. Y hoy día creo que es hacer justicia. Y lo que hicimos hoy día es precisamente hacer justicia. No solamente a aquellas mujeres que son jefas de hogar, sino a aquella cantidad de mujeres que en la vida han estado aplastadas por decisiones de los hombres. Y creo que hoy día hay que abrir la puerta para que las mujeres también tengan el mismo derecho a poder seguir decidiendo temas tan importantes como la administración del Estado. Y creo que la constitución es un tremendo valor y que las mujeres participen y coloquen en ellas su conocimiento y su sabiduría en una herramienta tan importante para el país. ¿Qué es lo que cambió en esta oportunidad para dar un voto favorable? Ahí están entonces las palabras del senador Juan Castro, que junto a Manuel José Sandón, también al senador Provence y a la senadora Carmen Gloria Aravena. Han sido los cuatro votos en el Senado que ha aportado el oficialismo para la aprobación de la paridad de género en una eventual convención mixta o convención constituyente. ¿Y por qué digo eventual? Porque evidentemente está el plebiscito de abril y los ciudadanos tienen derecho a decir apruebe una nueva constitución o rechaza una nueva constitución. Pero ya se sabe que en el caso de que aprueben una nueva constitución, ella va a ser creada a través de un mecanismo que son dos básicamente. O una constitución 100% o una convención 100% electa o una convención mixta de parlamentarios y en 50% y 50% de electos específicamente para esto. En ambos casos será su composición paritaria, mitad hombres, mitad mujeres. Eso es lo que se ha aprobado hoy día entonces en el Senado. ¿Y por qué se ha escuchado más de una vez que es algo histórico? Porque realmente lo es, porque Chile es el primer país del mundo que genere, que aprueba un mecanismo para crear una nueva constitución. Si es que la gente así lo decide, que quiere una nueva constitución. Bueno, que el mecanismo sea paritario, mitad de hombres, mitad de mujeres, es algo que nunca se había visto en la historia de la creación de las constituciones en el mundo. No una paridad de resultados garantizada, sino que a lo sumo existen sistemas en que se ha propugnado una paridad de candidaturas que no garantiza necesariamente que finalmente sea mitad hombre o mitad mujeres electas. Así es que es importante destacar este hecho, esta noticia que se acaba de aprobar primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado, así que ya es un hecho. Y también destacar que cuando hayan en un distrito más mujeres o más hombres y se tenga que reemplazar por el otro género, siempre es dentro de la misma lista. No se saca alguien de otro signo político para finalmente ponerlo en ese cupo. No, eso no ocurre dentro de la misma lista. Y por eso los partidos tienen que llevar postulantes paritarios y además más postulantes por si tienen que reemplazar también a un electo o a una electa. Así es que aprobada la paridad, finalmente, para un eventual órgano constituyente, hacemos una pausa en marcha registrada, ya vamos a estar con más reacciones, con voces claves como la de la diputada Marcela Zabat de Renovación Nacional, que ha sido tremendamente relevante, por ejemplo, en la aprobación finalmente de esta norma de paridad constituyente. Pausa.